Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya A ver Ale, ¿ya me vas a comprar mi comida o no? Ah, es verdad Porque si no me vas a comprar la comida, toma esto ¡Poma! No, 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 que muero, que muero, que muero, que muero, tres corazones Te quedas dos, no me das ¡No! ¿Qué pasa? Te atravesaste el frente de mi cuchillo, guay Un corazón, ya llevo dos ¡No, no, 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 no! Ya, ya, ven Ven, que tenemos que pedir nuestra cena Vamos a pedir nuestra cena Ya lo guardo, ya lo guardo Sí, ya lo guardé Ahora sí No te voy a pegar A ver, pide, pide Señor chef ¿Qué pasó? ¡Hala, hala! ¿Quién fue? Yo no fui Yo no fui, fue él, fue él, fue ese chef No es cierto, fue usted, señor ¿Por qué está mentiroso? No, tú eres la mentirosa Pero sí, ve, señor chef Yo no fui ¡Hala, hala! ¿Quién fue? No, 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 no Fue el chef, fue el chef Ale, fue el chef Vamos a pelear, vamos a pelear, pues, a ver Pero fue el chef, yo no fui No, yo no he sido Ah, ya ves, él no dice mentiras, ¿tú sí? Yo no digo mentiras, se me petó todo Ahí está, sí, ahora sí Hola, ¿cómo estás? Ay, ya, hola, amigo ¿Qué? ¿Qué van a pedir? No, sí ¡Ah! Yo no fui Yo no fui Ay, ya ves, no fuiste, no fuiste, tenías el cuchillo No fuiste Perdóname Ey, 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 cálmate A ver Cálmate ¿Qué van a pedir? Dígan Calme, he dicho Toma, tomo Mira, a ver, ¿qué? Toma en la cabeza Toma, pum Morita, soy inmortal Toma Morita, soy inmortal Pum Morita, soy inmortal Bueno, ya me di cuenta, ya me di cuenta Ah, 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 ah Mentira, es un cuchillo de Halloween Te van a pedir Ay, ah, sí, cierto ¿Qué pedimos? Una hamburguesa Pues, ¿tú qué querías ver? No hay hamburguesas Pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene en el menú? Ten Uy Uy, 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 ¿qué fue eso, Morita? ¿Qué pasó así? Se atoró, se atoró el chef este Pues, sí, se atora Se atoró, por favor O sea, atoré, por favor Ya, ahorita sí Pum ¡Ay! Tengo de todo, sí Pero no me apuñales, señorita Es un cuchillo de Halloween No hace daño Son esos que se ponen en la cabeza Y fingen de que tiene atravesado Mmm, sabe dulce ¿Qué estás comiendo? Mi sangre ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! Ya nos va a dar nuestra hamburguesa No hay hamburguesas Entonces, ¿qué tiene? Ah, no, no, no sé Que tenga, Morita A ver, ¿qué tiene chef? ¿Qué tiene chef? Tengo de todo ¿Qué todo? Pero si me está diciendo Que tiene hamburguesas Es que voy a tener todo No tengo hamburguesa Tampoco, amigos Tengo de todo Tampoco, amigos No tengo hamburguesa ¡Ay! No quiere decir nada Vámonos de aquí ¿Qué pasó? Chef tonto Chef tonto No tiene nada Hola Hola, hola Ven aquí Que me pegue allá adentro A ver, yo digo mejor Que vamos a A ver, Morita ¿Por qué? Porque veo que sale Como un poquito de sangrecito En el cuerpo Que ya no me pegue Ya no me pegue Que no te rías Que eso me huele Ay, no, es que te rías Como una bruja No, 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 no No, 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 no Vete, vete, vete Ya, ya, ya Ya, ya tengo guardado esto Oye, como que crecieron Muchas razas En tu casa Ah, no sé Pues la decoraron ¿Quién la decoró? Es este pollo A ver, espérate Y yo ¡Pum! No, el pollo, Morita El pollo Vamos ¿Qué es el pelo? ¿Qué pasó? El pollo era Era un disfraz Era un disfraz Todo el momento Ay, que salió ¡Uy, salió el pollito! No, no, no le peguen No le peguen No, no, no Este pollito Corre, corre, corre Corre pollito Corre pollito Corre por tu vida No le puedo pegar Estamos pequeños Corre pollito Corre A ver, te vas a pegarle Pues pegadme a mí Pero no puedo Mira Ay, no Ya Mira, mira Ahí está No, pollito No, pollito Se fue a denunciar Lo que no sabe Que todo era mentira Que esto de aquí No es verdad Esto de aquí Es de Halloween ¿Me ven? A ver Ahí no hace nada Eso es solamente Pum, pa Está anocheciendo ¿Por qué está anocheciendo? Oye Oye Y Ale No va a venir más ¿Dónde está Ale? ¿Dónde está Ale? Y es que Ya me dio miedo ¿Dónde está Ale? Pero tengo aquí el cuchillo Pero es que este cuchillo es de Halloween No sé No hace daño Solamente Pum, pum, pon Hace cosas así Y no le destruyan ¿Señorita? Hola Hola Oye Estás muy pálido ¿Dónde estoy? ¿Cómo que pálido? Sí Pues ¿Cómo que pálido? ¿Por qué? O sea, ni siquiera es de día Es de noche Y estás pálido O sea Te estás desmayando Te llevo al hospital El hospital Este es que lo estaba buscando Sí, es ese de ahí Pero no Bueno, gracias Ya vengo, ya vengo Yo siento que estás muy pálido Pido una transfusión de sangre Se queda atrás Se queda atrás Ya vengo Uy, un pollo Hola, pollo No, no, no Un pollo, un pollo no ¿Qué pasó? Un pollo no Un pollo no ¡No! Hola Hola Se fue Despídete del pollo El pollo El pollo El pollo ¡Ya vete! Vete al hospital No quería decirte al hospital Vete al hospital ¿Pero qué? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama Pueblo Mermelada Oye, por cierto, eres nuevo ¿Qué haces por aquí? No te había visto nunca Me perdí Venía buscando un hospital Porque soy muy pálido Eh, ¿y vas a un hospital? Porque es muy pálido Que necesitas que una transfusión de sangre Eh, no Necesito el amor de ella ¡Hala! ¡Qué sad! ¡Ay! ¡Qué sad! No le vas a decir sad y te pego Aquí debería sonar la canción No esa de Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Pero no va a sonar así que Los efectos especiales ¿Qué? ¿Qué? Estás muy linda Chao Toma ¡Hala! Tu sangre está coagulada ¿No serás tú un celular? A ver, a ver, a ver Pégame, pégame No tienes la sangre normal de las personas Qué raro eres No, es que no soy humano, no soy humano, ya vengo ¿Cómo? Y visto Nike, ya vengo Matitas Oye, se fue el niño Oye, ustedes chicos vieron que le pegué Y se veía rara su sangre Y además estaba muy pálido ¿Sabes que aquí me recuerda? A ese de Crepúsculo en la película Que estaba súper blanco Y brillaba y era súper sexy Bonito, lindo Así, pero no sé Pero no sé, se fue ahí al hospital Seguro si algo le pasaba Oye, pero yo nunca viste a ese niño Tareta, que ya te denuncié Eres una asesina de pollos ¿A quién me denunciaste? A ver, ven aquí, ven aquí, a ver, te voy a callar Te voy a callar, te voy a callar Ven aquí, a quién me denunciaste A ver, aquí Increíble Hasta ahí, tiene poderes Me fue a denunciar y consiguió poderes Increíble Y clase personal es tú Qué mágico Yo también ¿A quién me denunciaste para ir a denunciarte a ti? Te da bien con poderes Ey, 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 ey Es que lo mío Es que lo mío Yo, no Ya ves, ¿por qué no me ¿Por qué no me pasa nada? Porque soy inmortal Eres inmortal Eres un súper bebé Tengo los poderes que Sí, súper bebé Los poderes que tú nunca vas a tener Chao Yo tengo poderes Yo me convierto en morita Fase Dios Fase mil Fase el dos mil Bueno, pues a ver Y me convierto y pum, pum Destruyo a todos Bueno, pues voy a traer a mi Dios Crepúsculo Ya vengo A su Dios Crepúsculo ¿Pero a qué se refiere? No entiendo nada de qué está pasando Y todavía es de noche O sea, es de noche Y, ala Y no hay nadie aquí ¿Y qué hago en la noche en pleno del pueblo? Y mami debería estar asustada Asusto, está amaneciendo Debería anochecer Sí ¡Hala! ¡Hala! ¿Vieron eso? Alguien estaba volando Ay, ché, ché, ché Me voy a esconder Me voy a esconder ¡Ah, niña! ¿Qué? ¡Hala! También volas tú ¿Qué pasó? No soy humano ¿Qué pasó? ¿Cómo que no eres humano? ¿De qué me estás contando? No soy humano ¿Pero cómo que no eres humano? ¿Y qué eres? Soy algo que tú nunca vas a saber Ya vengo ¿Pero por qué te vienes y te vas? Ok, no Solamente he vuelto por una cosa ¿Mi pregunta es qué la es? No, espérate Son las seis Por no ver la luz Ah, son las seis Bueno, entonces ya vengo Ya vengo Sigo del hospital Ya vengo ¿Qué le pasa a la juventud hoy en día? Abrete No se abrió la puerta ¿Qué le pasa a la juventud hoy en día? Oigan, chicos Ese niño nuevo está bien tonto, ¿verdad? O sea, de la nada viene Luego se tira del edificio así como si nada Me dice que no es humano Esto no es normal Esto solamente pasa porque estamos cerca Halloween Y todos los monstruos Y los... Todo esto ¡Morita! Hablando de monstruos Viene alguien ¡Hola! ¡Estábamos hablando de ti! Morita, que vi a alguien muy extraño Vi a alguien muy extraño ¿Serio? Mira, han dejado la puerta del hospital abierta Pero yo creo que fue él Porque era un... Un... Yo no sé Era como un... Alguien muy blanco Tenía un gorro ¡Ah! Es el chico nuevo De que ha venido al pueblo mermelada ¿Cómo no lo conoces? Es un chico nuevo Yo no hice ningún chico nuevo ¿Cómo que no lo viste? Además está de noche ¿Cómo no lo viste? Si me estás diciendo que lo acabas de ver Que es pálido Morita Morita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese niño? Es un vampiro ¿Cómo que es un vampiro? No, solamente está pálido Es un vampiro No, solamente está pálido ¿Por qué crees que sale de noche? La pregunta es ¿Por qué nosotros salimos de noche? ¿Te has puesto a pensar? ¡Ay! ¡Somos vampiros, Ale! ¡Somos vampiros! Ale Tú eres vampira Toma ¡Ay! No le pegué Ya se va otra vez ¿Pero qué te pasa tú? ¿Pero qué te pasa tú? Estoy practicando para ser vampira ¡Pah! ¡Toma! 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 ¡Hala! ¡Un pollito! ¡Un pollito! ¡Un pollito! ¡Un pollito! ¡Pero es que viene otro pollito! A ver A ver ¿Qué tienes con los pollos? Pero no se quiere quedar quieto ¡Ay! ¡Adiós pollito! ¡Adiós pollito! A ver ¡Brujo! ¡Ahí nos ha dado las armas de Free Fire! ¡No hacen daño! ¡Son de cartón! ¡Por si acaso se pregunta! ¡Horita! ¿Qué? ¡Toma esto! ¡Pum! ¡Toma esto! ¡Y toma esto! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡Un escargo! ¡Estamos en Fortnite! ¡En Fortnite! ¡Vamos a pegarnos! ¡Vamos a pegarnos tú y yo! ¡Oye! Pero ahora el problema es de cómo se recargaba ¡Con R, tontita! ¡No! Yo no tengo la R ¡Ah! Mira, yo la tengo la I ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Escóndete que te disparo! ¡Ey! 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 Esto es falso, ¿y está falso? A ver ¡Ey! ¡Ey te falso, este falso! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que te mato! ¡Que te mato! Es que mira, mi arma de Fortnite es mucho mejor que la tuya La he sacado de la dimensión de Fortnite ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ala! ¡Ey! 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 ¿Cómo así? A ver, ven aquí, ven aquí ¡Vas a sufrir las consecuencias! ¡Ay! ¡Te muero! ¡Te muero! ¡La consecuencias! ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Vas a ganar yo! ¡Ay, no! ¡Pero espérate! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Es trampa, es trampa! ¡Es trampa, es trampa! ¡Eh! ¡Me quedé sin balas! ¡Ah! ¡Pues mira, toma! ¡No, no te creas! ¡Sí, tengo! ¡No! ¡No! ¡Mentira! ¡No tengo! ¡No recarga! ¡Estas eran de mentira! ¿Qué me has dado? ¡Ah! ¡No! ¿Cómo que eran de mentira? ¡Eran de verdad! ¡Ay! ¡No, no recargas! ¡Mira! ¡Ah, entonces está mal! ¡Ahí está! ¡Te regalé munición de verdad! ¡Ahora sí! Pensé que era de mentira ¡Uy, no! ¡A ver! ¡No! ¡No me deja! ¡Ya se malogró mi... mi arma! ¡Se hizo popó! ¡Ay, te la arreglé! ¡Pues no! ¡Me la arreglaste! ¡Mira! ¡No puedo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dame! ¡Dame tu arma! ¡Te la voy a arreglar! ¡Que eres una tontita! ¡Es que mira! ¡Por más que recargo! ¡No puedo darte! ¡Tiene que no! ¡Tómate el regalo! ¡Ya no quiero dar! ¡A ver! ¡Ya vengo! ¡Te la voy a reparar! ¡Ya vengo! ¡Y la aplico esta! ¡Aquí! ¡Bebé! ¡Ale! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Eso es mejor! ¡Que todos estos juegos de las dimensiones de Fortnite y de Free Fire! ¡Ahí tiró todo! ¡Pah! ¡Ahí está! ¡Ah! Y ahora que Ale se fue así mágicamente y sigue de noche ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Y ahora Ale no está! ¡Y ahora qué voy a hacer! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ví a Ale y gané! ¡Otra vez apareciste! ¡Tú no estás! ¡Pero por el hospital está por allá! Bueno, eso no importa pero hay un niño loco que está corriendo desde azul y se fue y casi murió Bueno, se murió ¡Es mi amigo Ale! ¡Dice que! ¡Cierto! ¡Él me estaba diciendo que tú eres muy pálido y que eres un vampiro! ¿Es verdad si eres un vampiro? No sé, ya vengo Mi mamá me llama, ya vengo ¿Pero a dónde te vas? ¡Ya es tarde! ¡Va a amanecer! ¡Vampiro! ¡Te vas a terminar muriendo por el sol! No, no, no ¿Pero cómo que vampiro? Si yo no soy vampiro Si eres vampiro, mira tus ojos tan rojos y eres paredo Como el de Crepúsculo Bueno, puede que sí sea vampiro Pero mi pregunta es ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuánta preguntosa preguntona? ¿Qué hora es? Ah, la hora de comer pastel La hora de comer... Yo quiero sangre ¿Me da su sangre? ¿Cómo que sangre? ¡No, que no eres vampiro! ¡No, que no eres vampiro! ¡Dame sangre! ¡Pero espérate! ¡Dame sangre! ¡Ahí está! ¡Esa! ¡La tuya! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Hala, hala, hala! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que ya es hora! ¡Que ya es hora! ¡Es tú! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pero, pero! ¿Para qué quieres mi sangre? Porque necesito comer, tengo hambre Pero no, no necesitas mi sangre Podemos ser amigos, vampiro Tomo una flor, por otra flor ¡Ay, ya empezamos bien! Ahora sí Bueno, ya Ya está amaneciendo Te tienes que ir Ah, ya está amaneciendo Es cierto Sí, ajá Pero yo solamente volví Por una cosa ¿Por qué cosa? Cierra los ojos Cierra los ojos Un momento Un momento No, voy a chupar tu sangre Tranquila ¿A qué? Pero mira al frente Mira al frente ¡Hala! No, voy a chupar tu sangre Gracias.